De nuevo la Edil Paliforero de la Comuna 1 se queja por la forma como podadores se han tomado como depósito de residuos vegetales a la Isla del Zapato. La Edil Forero reclama de las autoridades un mayor control para evitar que la Isla del Zapato se convierta en un basurero. Nosotros estamos bregando a mejorar nuestro entorno del barrio, pero desafortunadamente los podadores nos traen desechos vegetales, así nosotros les pongamos obstáculos en la parte donde no está la malla, han tirado más desechos vegetales. Y si ustedes se dan cuenta por acá, han tirado de lo que uno menos se imagina, canastas, escombros, basuras. Infraestructura nos colaboró y sacamos, gracias a la ingeniera Rosalía, cinco bolquetadas de basura. Pero miren, donde ya nosotros habíamos limpiado, ellos siguen votando indiscriminadamente. Varias son las jornadas de limpieza las adelantadas allí por parte de la comunidad, pero los residuos vegetales siguen siendo depositados allí como lo registra este video.